Oye, seguimos con Puerto Rico Gana, información bien importante, octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama, la detención temprana es importante, por eso durante todo el mes de octubre el sistema de salud Menonita no cobrará deducible por la mamografía, aprovecha y coordina tu cita hoy, visita chequeatenmenonita.com, así mismo chequeatenmenonita.com para más información, ya lo sabes, en este mes de octubre en los hospitales Menonita de Aibonito, Calle Icahuas, Guayama y Humacao, puedes hacerte la mamografía y no pagar por el deducible, chequeate, detéctalo a tiempo importante, nosotros vamos a una pausa, vengo por ahí con el Open Talent Show que viene buenísimo, vengo rápido, este es Puerto Rico Gana, vengo allá que estamos en vivo.